Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Dispo86 En esta ocasión no les traigo un... Un gameplay, sino un unboxing de algo que me han dado para sortear en el canal Que es un auricular gamer Stormer Blaze Un lindo auricularcito que vamos a desarmar Medio difícil, lo estoy haciendo con mi móvil Está medio complicadito Vamos a ver un poquito primero lo que es el auricular Dice que es ajustable, bueno, que es confortable Vi que tiene cable plano Tiene control de volumen Las frecuencias ahí están Sinceramente se ve lindo Es un auricularcito común, me han dado dos de estos Uno es para el sorteo, otro es para mí Bueno, medio despelotado esto Medio complicado Bueno, como verán Son excelentes, son marca Noganet Le ha puesto muy muchas pilas en el tema de los auriculares Son de cable plano Muy, muy lindo, es de dos metros Son bastante, bastante espectaculares Bueno, sin más Estos son los auriculares Supuestamente decía que tenía micrófono giratorio No sé si será giratorio o no Bueno, es lo que hay Es un lindo auricular Así que, bueno Esto es lo que hay hasta ahora Espero, bueno No tiene ni manuales No tiene nada Se ve lindo nada más Así que, bueno Si les gustó Chicos, like Manito arriba Compartan Nos vemos Chao, chao Chau